¿Te gustaría conocer cómo venderle al 85% del cerebro? ¿Conectar con el corazón, las emociones, los sentimientos y la razón? Quédate a ver este video. Hola, soy Carlos Fernández y hoy te voy a hablar de un tema que me apasiona. La venta, la comunicación, pero yo diría más bien la conexión inconsciente. ¿Sabes que hoy en día la ciencia nos revela muchas cuestiones de cómo este cerebro toma una decisión para decir sí o no? ¿Para comprar o no comprar algo? ¿Y esto a qué se debe? A que en nuestro cerebro tenemos información preguardada en nuestro código genético que simplemente tu cerebro es como un apagador. Dice, ¿compro o no compro? ¿Sí o no? Esa famosa dualidad de decir lo necesito o no lo necesito, me sirve o no me sirve, puedo pagarlo o consigo para pagarlo. Eso lo hace tu cerebro de manera inmediata. Dicen que si nuestro cerebro trabajara o hiciéramos una comparación, más bien dicho, como lo hace un procesador de una computadora, nuestra parte inconsciente, la que decide por nosotros, trabaja más o menos a 11,000 bytes por segundo. En cambio, la parte consciente, esa que estamos pensando y según nosotros, inteligentemente, racionalizando las cosas, únicamente trabaja a 40 bytes por segundo. Imagínate qué tan potente podría ser aprender a descodificar y a conectar únicamente con ese 85 o 90% de decisiones que toman las personas que están del otro lado de este dispositivo, que son tus clientes, tus prospectos o esos famosos leads. Hoy, además de aprender a vender y de conocer a tu cliente ideal, es fundamental que sepas enamorar, seducir, persuadir al cerebro de tus clientes. No es tu mente racional con los precios, con la lógica, con las características, no. Hoy debemos conectar más allá de esa parte lógica y matemática y fíjate bien lo que te voy a decir, selectiva del cerebro de tus clientes. Hoy lo que quieres vender, lo que quieres comunicar, es más difícil que penetre esas capas, esas barreras o como yo le llamo, el escudo antiventas. En otro video te hablaré de lo que para mí es un escudo antiventas. Pero sin embargo, lo que te estaba diciendo, aprender a comunicarle al cerebro, conectar con el corazón las emociones y los pensamientos, te pueden ayudar a llegar directamente a esa parte inconsciente que es realmente la que dice sí o no. Hay palabras que le encanta al cerebro escuchar, hay formas de actuar y de moverte que a las personas les gustan. El cerebro únicamente sabe lo que detecta en su cabeza, seguridad, confianza, necesidad y supervivencia con lo que le estás vendiendo. Uno cree que las características, que los precios, que el color, que la forma, que el empaque son importantes. Sí, como diseñador gráfico te lo digo, sí importa muchísimo. Pero hoy en día, en las tendencias actuales que la ciencia nos da información, va más allá. Es conectar todos los sentidos, es conectar lo que dices, el cómo lo dices, pero sobre todo, fíjate bien, lo que le hace sentir a las personas, que genere esa necesidad o ese deseo de que con lo que tú le estás ofertando o vendiendo, le vas a mejorar, solucionar o a cambiar su vida. ¿A quién le voy a vender? ¿Qué le voy a vender? Eso lo vas a saber tú. Pero ¿cómo voy a conectar con él? ¿Cómo voy a activar esas emociones? No quiero que seas un showman o que seas una persona que esté literal haciendo cosas falsas. No, la emoción no es gritar, no es hacer ruido. No, la emoción es hacer que ese inconsciente de esa persona vea en ti, en tu producto o servicio, que realmente le vas a mejorar su calidad de vida. Eso es lo que la gente hoy te quiere comprar. Te invito a que investigues un poquito más de psicología, de antropología, de neurociencia, de biología, de conductas semióticas, para que aprendas a detectar esos argumentos, esos patrones, esas conductas que te faciliten la forma de comunicarle a este cerebro la forma más fácil de escucharte, de verte y de sentirte. Hay cosas por las cuales una persona te puede decir o no. ¿Qué tanto tiempo le quitas? ¿Qué tanto ahorro le das? Y no ahorro en el tema de dinero, ahorro en su calidad de vida, en mejorarle una tarea. Al cerebro le encanta estar cómodo, seguro, tranquilo, feliz y sobre todo no morir. Socialmente, culturalmente y personalmente. Te invito a que investigues más y me sigas en este tipo de videos, donde te voy a ir descodificando y descifrando ese magnífico mundo del inconsciente que hoy desde mi punto de vista del marketing y ventas, con gusto te lo voy a compartir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!